Música Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Se trata de diversos pasajes históricos en los que podemos ver como a lo largo de los tiempos hemos conocido personajes que han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solamente hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente, como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro es fundamental porque solamente conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y ya saben que hoy les estamos preguntando si deberían ser legales aquellos partidos que apoyan a los detenidos que presuntamente pretendían fabricar bombas para atentar. Si ustedes creen que no, 905, 80, 81, 40. Si creen que sí, 905, 80, 81, 41. Y entramos en crónica política puesto que hemos conocido un par de encuestas. El CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige José Félix Tezanos, sigue insistiendo en que Pedro Sánchez arrasará en las elecciones del 10 de noviembre. Hoy hacía público un nuevo barómetro a partir de un sondeo realizado antes de la convocatoria electoral y que no contempla todavía la irrupción de Íñigo Arrejón. Dudoso, por tanto, en cuanto a su resultado, que es el siguiente. El PSOE obtendría más del 34% del voto doblando al PP que se queda en un 17,1. Podemos sigue en tercera posición con un 15,5%. Ciudadanos 12,9 y Vox 7,5. Nada que ver con otra encuesta que también hemos conocido hoy. Una encuesta de GAT3 que publica hoy el diario ABC, según la cual en las elecciones del 10 de noviembre se registrará un importante crecimiento del Partido Popular que alcanzará los 97 escaños. 31 más que los 66 actuales que tiene ahora. Y se registrará también un ligero retroceso del PSOE que de 123 perderá 2 para quedarse en 121. El sondeo refleja un notable retroceso de Ciudadanos que de los 57 actuales pierde 25 para quedarse en 32. Podemos sufre también castigo al perder 8 escaños de los 42 que tiene ahora para quedarse con 34. Entra la formación de Íñigo Arrejón, más país con 9 diputados. Vox pierde 3 y se queda con 21 de los 24 que tenía hasta ahora. Como ven, el bloque de centro-derecha sigue sin sumar. Tampoco el del PSOE con Podemos. Tampoco sumaría el PSOE con Ciudadanos. Y ABC lo que apunta es una gran coalición, PSOE con PP, que alcanzaría los 218 diputados. ¿Sería eso factible? Bueno, en primer lugar hay que ver si damos credibilidad a Tezanos. Yo cada vez que me mandan la agenda de lo que va a ocurrir en el día por la mañana y dicen hoy va a salir la encuesta del CIS, ya uno hasta le entra cierta sonrisilla de a ver qué han manipulado esta vez. Porque una vez nos da la intención directa de voto, ahora esta vez no lo ha dado cocinado. Otra vez, entonces ya uno no sabe a qué atener, no sabe qué está pasando en Ferraz, qué interés tienen realmente, pero sorprende un poco, por ejemplo, que el PSOE haya bajado en intención directa de voto respecto a la anterior y sobre todo, más que nada, porque está creando un caldo de cultivo para esas elecciones del 10 de noviembre. A ver, yo unas terceras elecciones en España, otra legislatura fallida, pues no lo veo ese escenario. No sé si aquí en este caso, en su día el PSOE se abstuvo, no sé si el Partido Popular sí daría su brazo a torcer para esa abstención o si trabajaría en una fórmula de gobierno de coalición. Yo lo dije en este programa hace ya unos días que pensaba que la intención de Sánchez era llevarnos lo más parecido al bipartidismo que hubo en España anteriormente, porque la pluralidad política al señor Sánchez no le gusta, no le gusta tener que negociar, no le gusta tener que tener un gobierno de coalición, que fue lo que le dijo las urnas del 28 de abril. Usted con esta composición parlamentaria en cualquier país de Europa gobernará en coalición. Pues en España no, en España el presidente es más chulo, en España el presidente es más guapo, es más alto y dice que él en coalición no gobierna. Él va a repetir las elecciones hasta que gobierne en solitario, pero en coalición no gobierna, porque lo que mandó las urnas el 28 de abril era eso. A ver, lo interesante de la encuesta de GAT3 es que habla de Errejón. Poco pronto, para analizar lo que va a ser este proyecto de más país, le dan creo que nueve escaños y realmente lo que está haciendo Errejón es destruir a Podemos en un momento que a Podemos le viene francamente mal, prácticamente compromiso y muchas en marea y muchos ya han anunciado su apoyo a Errejón y va a llegar a acuerdos con Errejón, lo cual a Podemos le está destrozando prácticamente en toda España, ya en Andalucía también están pensando ir por libre, con lo cual Pablo Iglesias al no aceptar, ya no digo la propuesta de Julio, al no aceptar el cheque en blanco a Pedro Sánchez para que por favor usted gobierne pero no me lleve a elecciones que me destroza, pues Pablo Iglesias ha perdido su oportunidad y ha acabado su tumba y Errejón va a ir ahí a echarle tierra para terminar de enterrarlo. No estoy de acuerdo con que se haya acabado con Pablo Iglesias porque las encuestas le siguen dando bien, se mantiene y le da esa tercera posición, que decían la posición de bronce, pero en cualquier caso, a mí me parece muy pronto desde GAT3 Narciso Mishavila que pueda ya leer y estimar el apoyo de más países, me parece un poco precipitado y por otro lado la anterior encuesta del CIS que indica del 1 al 18, me parece que ha sido cuando se ha realizado el ejercicio, pues cuando ya tienes un nuevo actor en escena y que rompe un poco la baraja, pues tampoco, no me sirve, queda un poco antigua. El poder comparar esta estimación de voto con el voto directo del anterior, pues va a ser complicado ante ese nuevo escenario que seguramente viene a que la extensión se pueda canalizar hacia algún lado y además lo dijo ayer Errejón en su presentación de movilizar y no ha roto con Podemos. En cualquier caso, el mensaje es que las izquierdas se van a tener que entender y que siguen sin dar los números. Hoy no podremos ir a otras nuevas elecciones y la derecha por otra parte tampoco suma. Entonces, posible coalición. El mensaje claro es que el bipartidismo sale reforzado y se sale reforzado tanto al Partido Popular como al Partido Socialista y los nuevos partidos que venían a esa regeneración, pues tampoco han escuchado el mensaje de regeneración y no han apostado tampoco por esa formación responsable de formar gobierno. Por lo tanto, también han perdido esa oportunidad y el votante ve que vuelve otra vez a los partidos que conocen y de alguna manera le dan esa confianza. Yo creo que son los mismos perros con distintos collares. El surgimiento del señor Errejón o su salto o su vuelta a la política nacional de donde fue desterrado provisionalmente por Pablo Iglesias por intentar arrebatar el liderazgo de Podemos, le mandaron a la política madrileña junto a un partido con Manuel La Carmena apuñalando al que hasta ahora había sido su socia o él había sido su minillo, con mejor aspecto. Y ahora lo que hace el señor Errejón es, bueno, yo creo que va a ser el felpudo de Pedro Sánchez. Es decir, está claro cuando pasen las elecciones que a poco que salga la aritmética o a poco que la aritmética lo permita, el señor Errejón va a poner los escaños que pueda arrebañarle a Podemos al servicio de Pedro Sánchez. El señor Errejón tiene un maravilloso vídeo en Youtube que da buena cuenta de cuál es su verdadero pensamiento y concepción de la política que es instrumentalizar la política, prevalerse de los fondos públicos para vivir de ellos cuando ellos mismos no estén en el gobierno. Por tanto, el señor Errejón no hablaba en esa reunión con militantes del servicio público, de los principios, de transformar la sociedad, no. Hablaba de cómo trincar pasta para vivir cuando no se gobierne, porque la militancia no vive del aire. Palabras textuales suyas en ese vídeo. Lo cual da buena cuenta de la catadura moral de este señor. Pero claro, teniendo en cuenta que formó parte de un partido que se formó gracias al dinero robado a sangre y fuego por el chavismo en Venezuela, que esos son los orígenes de Podemos y previamente de la fundación Ceps, de la cual partieron los fondos para montar el chiringuito de Podemos, pues no me sorprende. El señor Errejón es, digamoslo así, quizá la cara más comercial del chavismo que está en España, que es Pablo Iglesias. Y con esos socios es con los que pretende el señor Sánchez gobernar con Pablo Iglesias. No porque se veía el coste político, porque en Europa ya estaban hartos de experimentos ultras y de personajes del inframundo universitario que habían ascendido a la política por su participación en tertulias de televisión, que ese fue el camino que hizo Pablo Iglesias para llegar a la política. A poco que hagamos memoria lo recordaremos. Entonces, en Europa no gustan ese tipo de personajes siniestros y nefastos como Pablo Iglesias y, por tanto, Pedro Sánchez tenía muy poco margen de prevalerse y de llegar a un acuerdo. Hizo la maniobra trilera de decirnos si Pablo Iglesias se aparte porque es el escollo, si podría haber pacto con Podemos, Pablo Iglesias lo acepta y ya cuando al final parecía que su parienta Irene Montero iba a ser la vicepresidenta, luego resulta que tampoco. Entonces, este es el juego en el que estamos. Íñigo Rejón, cuando pasen las elecciones y los escaños dan, o la aritmética da, pondrá los escaños que le rebañe a Podemos a servicio de Pedro Sánchez. Que no, que no le va a quitar a Podemos. Lo que sea que le saque, no sé lo que le sacará, pero el CIS que hemos visto está hecho antes de que se hiciera público que Rejón presentaba su chiringuito a escala nacional. La encuesta de GAST3, si mal no recuerdo, le da nueve escaños. Entonces, por otra parte, salvo que luego el resultado de esta encuesta con respecto a las elecciones no sea similar. Hasta ahora, las encuestas de GAST3 dirigidas por Narciso Michavila han demostrado una precisión admirable. Dejémoslo ahí. Tezanos también, luego calcó los resultados. En una, pero en las de Andalucía no, porque en las de Andalucía... No, en las de Andalucía no, pero en las generales sí. Entonces, bueno. Entonces, nadie se acordó de Tezanos para recordarle que le ha aceptado. Bueno, pero en cualquier caso, al margen de que las encuestas se cumplan o no, lo que está claro es la intención, en mi opinión, de Íñigo Rejón. Al margen de cuántos escaños saque, porque eso evidentemente no lo sabremos hasta el día de las elecciones y que se proceda al recuento de papeletas. Eso no lo podemos saber con certeza. Pero la intención de Íñigo Rejón, conociendo el personaje y conociendo que es un impostor que se prevale de los intereses o de las necesidades de muchas personas para medrar él en política, que es lo que ha hecho y es de lo que viene. Y por otra parte, señor Rejón, ¿qué trayectoria tenía profesional antes de haber saltado a la política? ¿Ser el revienta conferencias de Rosa Díez de la Universidad, del Mamporrero? Y poco más. Es que esto era lo que hacía el señor Rejón. Igual que la señora Serra, que se dedicaba a boicotear cajeros para que luego los currantes no pudieran sacar dinero con la tarjeta para poder hacer su vida, que a quien fastidias y haces polvo perjudicando, rompiendo cajeros, no es al multimillonario que hace transferencias con su iPhone. No, es al currante que va al cajero a sacar pasta para pagar lo que necesite pagar en el día. Y eso hasta es tan obtusa la señora Serra que no sabía ni ver eso. Pero bueno, no tiene ninguna trayectoria profesional antes de dedicarse a la política y de cobrar de un puesto público. Hay muchos perfiles que no tienen esa trayectoria profesional y en todos los partidos políticos. Y podemos hablar de ello claramente. Y a lo mejor el día que tengamos unas listas abiertas... Claro, el día que tengamos unas listas abiertas, pues seguramente también la población va a ser mucho más crítica de que si tiene un pasado terrorista o si tiene un pasado que no tiene un... Inane. ...profesional, entonces pues podríamos elegir a que tengamos unos representantes políticos con... Genial, que el problema son los políticos, cosa que ya habíamos dicho antes. Por ejemplo, se podría establecer... Pero ahora sí me dejáis un segundo. Un inciso. Yo, Francia, eres tan amable. Se podría establecer el criterio de que cualquier persona que vaya a ir en las listas de un partido político, el que sea, a una Cámara Legislativa, sea autonómica o nacional, por ejemplo, puesto que va a hacer un trabajo intelectual que por lo menos tuviera una licenciatura o un grado, como se dice ahora. De la misma manera que si fuéramos a optar por personas que van a hacer un trabajo manual, pues deberíamos buscar personas que tuvieran una formación profesional acreditada. Creo que sería un criterio de mínimos para que las personas que están elaborando las leyes bajo las cuales luego los demás tenemos que vivir tengan una mínima preparación intelectual. Creo que es lo mínimo que se puede pedir. Es lo que se hace en el sector privado, buscar personas con capacidades, con formación y, a ser posible, con experiencia. Y creo que es lo más sano y lo más lógico. Es totalmente de acuerdo. Bueno, los políticos son el problema. Y yo insisto que me vais a escuchar siempre. No son la solución. Esto es una parte de ellos. En concreto, Errejón y Podemos y toda esta gentuza, son gentuzas, seres despreciables. Y a mí ya no porque quieran vivir de la esta. Son seres despreciables desde el mismo momento que alguien dice que en Venezuela se vive muy bien por el hecho de comer tres veces al día. Hay que ser un ser despreciable para decir eso. Y le mandaba allí a que estuviera viviendo un mes como vive la gente de allí. Para que luego viniera a dar lecciones de verdad. Pero bueno, y dicho esto, el CIS, pues un fake, un fake, pues no sé. Es un señor que, vamos, me siento halagado de que un día a mí el CIS me hizo una entrevista para ver qué salía en las elecciones, ¿verdad? Entonces, sí, es verdad que funciona porque ha acertado una vez. Perfecto. Los relojes estropeados también. Bien, respecto a GAP3, hombre, pues mira, vamos a ver, GAP3 desde luego no es que sea muy de mi gusto, pero ha acertado más veces que el CIS, pero bueno, también otros que igual pueden acertar lo mismo. Porque yo que me dedico al mundo de los números y que hago muchos números ya por hobby, me sorprenden estas cifras las que sacan. Porque si, vamos a ver, si la izquierda se fragmenta más, si va a haber menos participación, y si esa participación está por debajo de 11 millones, que es lo que se calcula, y demás, o sea, todo el mundo piensa que el PSOE va a ganar, que va a ganar las izquierdas, que no sé qué, no miren ustedes, hagan números, yo los hago, ganaría la suma del centro-derecha si la abstención baja simplemente 10 puntos, pero es que eso se le está olvidando a todo el mundo. Yo comprendo que cada uno cuando publica sus historias estas, todos los fake, tiene una intención política. Pero hombre, la realidad es que si uno hace números le sale otra cosa. Otra cosa después de analizar todos estos números es si estos fake que nos venden son creíbles, tenemos otro problema grandísimo, porque seguimos en el desgobierno más absoluto. No se van a poner de acuerdo las tres izquierdas, o las cuatro, o las 27 que haya, porque no se han puesto, y si se ponen, vamos a durar hasta que haya que negociar los siguientes presupuestos. Es un tema de tiempo, con lo cual yo sí que le pediría a la gente responsabilidad a la hora de votar, pero responsabilidad de verdad, responsabilidad de Estado. O sea, porque es que nos jugamos tanto, que a mí me gustaría que saliese un político, eso que defendéis algunas veces, ese animal que defendéis algunas veces, y que contase la verdad de la situación. Y la verdad de la situación es enero del año que viene. Enero del año que viene, estamos intervenidos por Europa. ¿A qué? Eso nadie lo ha dicho. ¿Por qué? Porque nos queda prohibido a todos los países emitir deuda. Deuda sobre lo que te estás sobregastando, que ya todos están cumpliendo menos España. Pues es una situación en un panorama político en el que, según hemos visto, estamos analizando las encuestas, irrumpe un nuevo personaje, un nuevo actor en la política nacional, Íñigo Arrejón, lo hemos venido ya comentando. Ayer la Asamblea de Más Madrid ratificaba ese nuevo partido, Más País, que se va a presentar a las nacionales, y se consideraba idóneo que el candidato, el cabeza de lista de esta nueva formación, fuera el propio Íñigo Arrejón. Se presentarán solamente en aquellas circunscripciones en las que tengan opción de conseguir representación. En alguna de ellas lo hará en coalición con ECUO y con Compromís, y algunos quieren considerar que eso será un buen equilibrio también para que se respete la supervivencia de Podemos y que entre ambos ganen representación sin pisarse el uno al otro, aunque no necesariamente vaya a ocurrir así. Otros analistas consideran que le va a pegar un buen arañazo a los resultados electorales de Podemos. Y otro de los factores que se vería barajando ante estos nuevos comicios era la posibilidad de que Ciudadanos aceptase la oferta del PP de concurrir juntos en la coalición España-Suma. De momento conocemos ya la negativa de Albert Rivera de aceptar esa posibilidad, pero hoy ha ido un paso más allá al destituir de manera fulminante a su secretario de organización en el País Vasco, Javier Gómez Calvo. El líder de los Naranjas Vascos se había reunido en varias ocasiones con el presidente del PP de Áraba, Iñaki Oyel Zabal, para negociar un acuerdo de coalición entre ambos, un País Vasco-Suma. Pero no deja en ningún lugar a la duda. A Albert Rivera le ha cesado de manera fulminante. Al presidente del PP en el País Vasco, Alfonso Alonso, le ha sorprendido esta decisión de Ciudadanos y la ha lamentado. La reacción fue de cesar fulminantemente al secretario de organización del Partido de Ciudadanos en el País Vasco, cosa que nosotros no comprendemos, no lo entendemos muy bien y lamentamos. Por cuanto yo no me quiero meter en la vida de los demás partidos, pero quiero decir que mi opinión es que él ha actuado en todo momento con lealtad hacia su partido. Y yo lamento que haya esa posición. O sea, que a juzgar por estas señales parece que Ciudadanos no está por la labor del España Suma, ¿no? Parece, ¿no? Bueno, yo como... No sé, es una conclusión que salvo. ...como miembro legalista de Ciudadanos en las europeas, lo que creo, a ver, en cierto modo, este tipo de cosas se tienen que negociar a nivel nacional. Que alguien de un territorio se ponga a hablar de unas elecciones generales con alguien de otro partido político, independientemente de las intenciones que tengan, creo que las elecciones generales es para Ciudadanos, para hacer a Albert Rivera presidente del gobierno y no para que haya cada territorio negociando por su parte. Dicho esto, tener marcas por determinados territorios yendo en coalición o no, tiene que ser también una decisión nacional porque tú el mensaje electoral a la hora de pedir el voto puedes confundir a la ciudadanía. Entonces, tiene que partir de la dirección nacional del partido. Es muy democrático no adorar al amado líder. No, yo... Y en cuanto no adoras al amado líder, ¡zaca! Yo me voy. ¡Viva los políticos! No, pero Frank... Si es que esto es la clase política que tenemos. Mira, Frank, yo te recomendaría... Por mucho que lo quieras defender... Yo te recomendaría dirigir un partido durante un mes. Dirigir un partido durante un mes para que veas, sinceramente, cómo tienes que buscar consensos en muchas cosas... No podría hacerlo. Es un trabajo superior a mí. No podría hacerlo. No conozco a tantos estúpidos que me adorase. Yo no los conozco. Tienes que alinear... No podría hacerlo. Es imposible. Tienes que alinear el pensamiento. No podría crear una red de clientelismo tan grande. Y eso sí, si alguien dice algo que yo no quiero, lo he hecho. Es muy democrático. No, no, no. Los partidos... Los partidos... Una organización, un partido político es una organización... Y te digo que, como experiencia, el dirigir un partido que llevo ya más de dos años dirigiendo... Donde prima el intelecto. No me digas más. No, donde tienes... Y el rigor. Y la profesionalidad. con diferente posicionamiento y tienes que también intentar un posicionamiento general que se entienda luego y explicar a la ciudadanía. Yo entiendo que Albert Rivera, ante unas elecciones generales como las que tenemos el 10 de noviembre, quiera... Coño, fichar a poco. Quiera como partido político marcar el discurso y la línea del partido. Y que en País Vasco hagan una cosa. Imagínate que en Extremadura quieran hacer otra y en Valencia otra. El partido desde Madrid tiene que poner orden. Entonces, a mí no me parece normal que haya un secretario de organización de un partido político en un territorio negociando a espaldas de la dirección nacional del partido. Estoy de acuerdo. No vaya a ser que la democracia llegue a los partidos. Mira, la democracia de los partidos existe y para eso están los congresos y se eligen los líderes políticos y hay mecanismos internos, comisiones de garantías y muchos mecanismos de funcionamiento dentro de un partido político. ¿En serio crees que los partidos políticos son democráticos? Sí, existen. ¿Es seguro? Espera, espera. Repítelo en alto. Sí, sí, perfectamente. Te puedo repetir cómo funcionan los partidos políticos y te puedo decir que no tiene sentido a las elecciones generales y a los que están con él ¿Qué ha pasado con sus críticos? No tiene sentido que en unas elecciones generales cada autonomía vaya por su derrotero. Pero no estaban hablando. A ver, tú eliges la dirección de un partido para cuatro años. El partido además tiene sus órganos para que los críticos vayan... O sea, yo mismo en UPyD cuando Rosa Díez lideraba UPyD tenía órganos donde yo decía oiga, creo que por aquí nos podemos estar equivocando y se debatían esos órganos a puerta cerrada y se votaban las cosas que los partidos son mucho más democráticos de lo que la gente ve hacia afuera. Pero, pero... En un contexto de que hay unas elecciones en menos de dos meses es normal que el líder de un partido diga oiga, ustedes están yendo por libre en el País Vasco y la dirección nacional quien va a estas elecciones generales quien se presenta presidente de gobierno soy yo. ¿Por qué vais por libre? Que estaban hablando. No sería... Digo yo. Digo yo, mira. Yo es que... Escucha, como yo he hecho la mili y esto es tontería. Esto es tontería. Pero en la mili te enseñan que tú no te saltas al que está por encima. No vas a hablar con el general, no. Tú eres un soldado hablas con el sargento el sargento habla con el siguiente y así. Eso es como debe de ser. Como hacen los partidos políticos. Pero hombre que me digas que un partido político es democrático de verdad es que es una frase de... Esto es histórico. Esto es histórico. A las pruebas me remito. Unos más que otros. Unos más que otros evidentemente. Y yo ya escuchando por varias intervenciones Fran, tú eres anarquista y no lo sabes. Al final todos... No, escucha, escucha. Anarco capitalista. Anarco capitalista. Entonces se reniega tampoco de cualquier organización política. Hombre, por Dios. Bueno, hablando ya... Luego hablamos. En cualquier caso, pues ciudadanos tienen una situación y una papeleta difícil. Es una papeleta difícil porque es el abrazo del oso directamente desde el PP al final porque, a ver, no puede decir si dice que no se le va a ver si dice ciudadanos que no como que no está colaborando para llegar a esa a esa gran coalición y si dice que sí se disuelve en el PP. Entonces tiene una situación muy, muy complicada y encima unas encuestas que están dando pues unos números francamente malos. Entonces, lógico y encima en su organización seguramente no lo sé y no lo sé porque no soy de ese partido pero en cualquier caso pues ha estado hablando de la situación en el País Vasco y como esto va por circunscripciones pues a ver cómo lo podían hacer mejor. No me parece del todo grave pero bueno en cualquier caso oye, ahí tenemos a su portavoz diciendo que dejaba el sitio Inés Arrimadas y eso ha salido también entonces, bueno no lo veo del todo mal. Lo ha fumigado. Sí, totalmente. Esa es la costumbre ¿no? Alper Rivera todo crítico. Yo creo que es mucho más meritorio sin lugar a dudas el gesto de Cayetana Álvarez de Toledo de decir que en una coalición con ciudadanos en la provincia de Barcelona ella estaría dispuesta a no ir o a encabezar la candidatura entiendo que yendo de número 2 Inés Arrimadas de número 1 creo que es un gesto Bueno, yo lo quiero valorar como un gesto bastante más generoso Cayetana Álvarez de Toledo ya sacó un escaño no obtendría por qué nos volver a sacarlo en las próximas semanas Ya, pero lo siguiente es no sacar nada Bueno, pero en cualquier caso puede no sacarlo puede haber un componente de interés no lo sé no estoy en su mente yo desde fuera lo valoro como bastante generoso y bastante de un gesto de buena voluntad lo que hizo Cayetana Álvarez de Toledo sin embargo lo que ha hecho Álvarez Rivera creo que no lo puedo comprender por una sencilla razón ¿Por qué no se puede reeditar en el País Vasco lo que ya se ha hecho en Madrid Ciudad en Madrid Capital mejor dicho en Madrid Comunidad Autónoma en Murcia en Andalucía y con muy buenos resultados Pero eso es a posteriori Yo es lo que no puedo entender Lo que están intentando es que sea antes de las elecciones Ya, pero quiero decir si ya has hecho esos pactos a posteriori y tienes toda razón Ana ¿Por qué no se puede hacer a priori? Además, estaría todo mucho más claro y sería todo mucho más preciso Bueno, pues parece que no te da la impresión de que no están por la labor desde Ciudadanos de aceptar esa oferta del PP de formar esa España Vamos a hacer una pequeña pausa Ya saben que esta noche les estamos preguntando ¿Pueden ser legales esos partidos políticos que apoyan a esos detenidos que presuntamente fabricaban bombas para atentar? Si creen que no 905-80-81-40 Si creen que sí 905-80-81-41 Pausa y de inmediato hablamos de que parece ser que será el 21 de octubre la fecha elegida por el gobierno para exhumar los restos de Franco y sacarlos del Valle de los Caídos Ahora les contamos ¡Suscríbete al canal! ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean en realidad Llama ahora al teléfono en 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una paracetocracia? Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón el Quino es tonto Pero la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque esa medicina es una crisis de unas dimensiones extra-torfe Hay vidas que dan vida Vidas de grandes mujeres y hombres Científicas inventores médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor Legados tan importantes como la imprenta la penicilina o los derechos humanos Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre Pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica Pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia Pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados Al igual que Carmen Rubén y otras grandes personalidades tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y confiarte tu testamento en un testamento solidario UNICEF Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 todos los domingos uh ¿No consigues financiación? ¿Te han abandonado los bancos? En Asfi Asesores Financieros, nosotros te ayudamos a resolver todos tus problemas. El dinero que otros te niegan, te lo conseguimos en apenas 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En Asfi Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y ya saben que esta noche le estamos preguntando, ¿puede un partido político ser legal cuando defiende, ampara a los detenidos que presuntamente fabricaban bombas para cometer atentados terroristas? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y cambiamos de asunto. Según publica hoy el diario La Razón, seguramente el 21 de octubre será la fecha elegida por el Gobierno para proceder con la exhumación de los restos de Francisco Franco, del Valle de los Caídos. El Tribunal Supremo dio ayer el visto bueno para el traslado, a pesar de la negativa de la familia. Y además, determinando que sean trasladados al cementerio de Mingo Rubio, en el Pardo. El traslado lo aprobará el Consejo de Ministros del día 4. Y se espera que el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Madrid levante la suspensión cautelar que acordó en febrero. Queda pendiente el permiso eclesiástico. El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, siempre se ha negado, pero puede verse obligado a acatarlo. El Vaticano no se pronuncia, aunque cede si lo determina la autoridad competente. Y hoy mismo, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, ha aceptado el dictamen judicial y ha deseado que la abadía tampoco ponga impedimentos. La postura de la Conferencia Episcopal, que ha apoyado la postura del arzobispo de Madrid, es respetar la decisión de las autoridades españolas. Y, por tanto, no oponerse a la exhumación del general Franco. Tenemos comunicación con Jaime Alonso. Él es el vicepresidente de la Fundación Francisco Franco. Señor Alonso, muy buenas noches. Muy buenas noches, caballero. Cuéntenos, don Jaime, el fallo del Supremo autoriza la exhumación, a pesar de que no se cuenta con el apoyo de la familia, y además determina que no se puede llevar a la almohadera, sino que obliga a que sea a Mingo Rubio. ¿Qué opinión le merece? Eso es lo que dicen los medios de comunicación que dice la sentencia. La sentencia, que yo sepa, todavía no la conocen las partes, lo que denota la perversidad de la propia resolución, que sin fundamento alguno traslada a los medios de comunicación para que durante dos días, y ya veremos lo que seguirá, se dediquen los medios de comunicación afines al Gobierno, que son todos, a bombardear a la opinión pública, a señalar fechas, a coaccionar a la Iglesia, que somos todos, obviamente, coaccionar a la familia y a todas las partes implicadas, que no se olvide usted que somos cuatro, no solo es la familia, sino la Fundación Francisco Franco, la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos y la Orden Benedictina, que es la encargada de la guarda y custodia de un lugar sagrado. Lugar sagrado que ya veremos cómo lo fundamenta el Supremo para autorizar que una ley y la interpretación de esa ley, que siempre será en la jerarquía normativa, menor e inferior a un tratado internacional, y también en un lugar que se rige no por la ley ordinaria, sino por el código y el derecho canónico. Por lo tanto, eso de que el 21 de octubre, los que creemos en lo supranacional y en lo legal y en la providencia, creemos que el futuro solo Dios lo conoce. Don Jaime, tiene usted toda la razón. No conocemos los contenidos de ese fallo, simplemente sabemos que se ha filtrado que el Supremo autorizaría esa exhumación, pero nos preguntamos, ¿cómo es posible si en España no se puede tocar una sepultura si no es con la autorización de la familia o si no es con una orden judicial porque está bajo algún tipo de investigación? ¿Cómo es posible remover una tumba en estas condiciones? Esa es una magnífica pregunta que creo que se estarán contestando desde hace dos días, no solo todos los juristas de España, magistrados o no, sino también cualquier persona con un cierto nivel y de sentido común. ¿Cómo es posible que el derecho ceda a la barbarie y seis magistrados, o ya veremos si hay algún voto o no discrepante, pueden permitir que se vulnere derechos constitucionales básicos y flagrantes? Primero, ¿cómo mediante decreto ley se permite la exhumación de un lugar sagrado, de un cadáver, sin la autorización de la familia? Las razones de urgencia y necesidad chocan frontalmente con el artículo 86 de la Constitución. Segundo, ¿cómo se puede una ley, mediante una ley, que en este caso es decreto, por mucho que lo refrende ese decreto con posterioridad del Parlamento, si es nulo, es nulo y no hay posibilidad de refrendarlo en el Parlamento? ¿Cómo es posible que pueda admitirse en España hoy, con la Constitución vigente, una ley de caso único, artículo 14 de la Constitución? En tercer lugar, ¿cómo es posible que se pueda vulnerar el derecho a la familia a decidir sobre el cadáver de sus deudos, que es el artículo 16 de la libertad religiosa? Y el 18, que enlaza con los derechos humanos, que es fundamental, y que fuera de España, lamentablemente, nos darán un repaso respecto a esto, si en España no prima el derecho, sino el derecho alternativo que parece que rige en estos magistrados del Tribunal Supremo, lo que se refiere al derecho al honor, a la intimidad de la familia de nuestro caudillo Francisco Franco, gravísimamente vulnerada. Esto es un despropósito desde el punto de vista jurídico, es sencillamente una aberración para el Estado de derecho y nos deja sencillamente a los pies de la arbitrariedad del Estado a todos y cada uno de los ciudadanos, porque no se olvide de quién es Francisco Franco, lo que ha representado para España, lo que sigue representando y representará en la historia. Después de llevar 44 años, digamos, descansando en paz, ahora pretenden no solo reabrir heridas, sino profanar una tumba, porque legalmente y sin autorización de la familia, siempre será lisa y llanamente una profanación. Pero al margen, don Jaime, al margen del significado del personaje, usted ha mencionado que se está vulnerando una serie de derechos, el hecho de que esté en un templo dedicado al culto. ¿Cómo explica usted que hoy mismo el secretario de la Conferencia Episcopal, don Luis Arguello, haya venido a decir que el episcopado no se opondría? ¿Se está sometiendo algún tipo de presión al episcopado para que deje actuar al gobierno? Me imagino que la presión es de tal naturaleza que a ese señor nadie le ha explicado, o a lo mejor sí, que sería todavía más grave, que la competencia en esa basílica benedictina, en ese lugar sagrado y bendecido como basílica pontificia, no tiene cabida ni entrada el derecho civil, y por lo tanto el Estado no es competente, la autorización tiene que venir de la Iglesia. Y que la Iglesia escupa sobre 11 obispos asesinados hace 80 años y salvados al resto por Francisco Franco, con más de 8.000. O sea, ahora, curiosamente, la Iglesia está canonizando como víctimas de la guerra civil, o del siglo XXI, me da igual, o XX, como quieran llamarle, porque es un ofemismo, pero sencillamente víctimas de la represión de lo que llamaban república, que ni era tal, como usted sabe perfectamente, ni era democrática. Pues bien, la Iglesia a quien la ha salvado, a quien es declarado por Pío XII como hijo predilecto de la Iglesia, con la orden de Cristo, resulta que reniegan de él, abominan, porque esto es una abominación, por lo menos estos, digamos, hombres de la conferencia episcopal, se colocan en la misma posición que el Sanedrín, y entregan sencillamente el cadáver, porque ni siquiera está vivo, como ocurrió hace 2.000 años, y lo entregan sencillamente a la turba, y prefieren sencillamente a Barrabás, a Jesús, prefieren el derecho alternativo, la barbarie, la arbitrariedad, el despotismo, y la injusticia más lacerante, en vez de defender la dignidad de la Iglesia, de sus mártires, y de todos los españoles. Señor Alonso, al margen de consideraciones políticas... ...en grado máximo. Al margen de consideraciones políticas, señor Alonso, ¿qué recursos les quedan a ustedes, como Fundación Francisco Franco, a la familia, ante esta vulneración, parece evidente, de una serie de garantías jurídicas? Pues nosotros, como tenemos fe, digamos, tenemos esperanza, sencillamente nos damos cuenta que estamos en términos futbolísticos jugando en la prórroga del tiempo reglamentario, que el árbitro en el que creíamos imparcial está absolutamente entregado a uno de los equipos que nos quieren y nos han señalado un penalti en el centro del campo, pero confiamos todavía en poder remontar el partido y que pueda jugarse más allá de la conveniencia política y más allá de la lacerante arbitrariedad sobre la historia. Por lo tanto, ¿qué cabe el recurso al constitucional? Si es que el constitucional es un órgano, aunque no sea, digamos, más que de amparo, pero al menos ampare estos derechos, pueda cautelarmente mantenerse la imposibilidad, hasta que la sentencia se firme, de que se toque el cadáver de Francisco Franco, y si el tribunal constitucional no ampara estos derechos, es que en España ha quebrado, desde luego, el Estado de Derecho y sencillamente habría que recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a Estrasburgo. Pues, si queda partido, estaremos muy atentos al terreno de juego. Don Jaime Alonso, vicepresidente de la Fundación Francisco Franco, muchas gracias por atender la llamada de Los Intocables. Gracias a ustedes, don Javier, y hagan honor al nombre de Los Intocables. Muchas gracias, muy buenas noches. Fran, ¿qué te parece? ¿Cómo va a terminar todo esto? Pues me parece triste, me parece que la justicia está politizada, solo hay que ver a los jueces que están detrás de esta sentencia, me parece que debo de vivir en un mundo paralelo, donde el problema ya no es el paro, ni es la economía, que eso ya se ha resuelto, y que ahora el principal problema de los españoles es profanar una tumba y, en fin. Yo es que creo que a los muertos hay que dejarlos tranquilos. Esto ya ha pasado, esto ya ha pasado, de verdad. Tomamos ejemplos simplemente de nuestros mayores. Yo solo digo eso. Y a partir de ahí, pues que vengan los progres y rojos de hoy en día a dar bofetadas y nos llamen fachas. Venga, Ana. Pues estoy todavía en estado de shock, por lo he escuchado, pero en cualquier caso, lo primero aquí, quien vence, son los españoles, el Estado de Derecho y la democracia. Me pregunto, y me gustaría haberle preguntado, que quién defiende ahora la voluntad de Francisco Franco. Francisco Franco no quería estar ahí. No. No. Entonces, no era su voluntad. Quería estar en el pardo. Quería estar en el pardo. ¿Dónde va a ir, definitivamente? Entonces, ¿quién defiende esa voluntad de realmente? La voluntad de uno, que quiere cuando llegue su día. ¿Quién defiende esa voluntad? Su familia no la está defendiendo. Y luego, otro caso. Él ha indicado que a los muertos hay que dejarlos descansar. Estoy de acuerdo. Descansar a todos los muertos, sobre todo a los represaliados que están ahí, que no les gusta estar. Imagino, y para sus familias, pensar que están justamente descansando con aquel que ha sido su represor. Hombre, a los de la Checa sí que les gustaba estar donde están. Es vergonzoso. Y no hay ningún país democrático en Europa, en el cual todavía exista un lugar donde se pueda, de alguna manera, honrar a un dictador. Cristiano. Bien, a mí, respecto a la frase del triunfo de la democracia, que pudiera estar de acuerdo, pero tal y como la usó el presidente Sánchez en Nueva York, y tal y como se va a utilizar, utilizando la fecha del 21 de octubre, a las puertas de una campaña electoral, para mí el triunfo de la democracia sería realmente cuando en democracia, con estos temas, no hiciéramos propaganda política. Se aprobó en el Congreso de los Diputados, por mayoría. Yo lo que quiero decir... El ciudadano no se abstuvo, ¿eh? Yo lo que quiero decir... No, no, pero yo lo que quiero decir... Que bien estoy de acuerdo, aunque no es una profanación de tumba, es una sentencia judicial. Me ha sorprendido, además, porque se quejan de los jueces, pero es una decisión unánime de todos los jueces. No ha habido ningún voto en contra, es una decisión unánime, y entonces lo que a mí me sorprende es el cálculo electoralista que se está haciendo en un tema tan importante que para España se tendría que haber tratado quizás de otra manera, que no es urgente, ojo, que también se quejaban de las razones de urgencia. Yo estoy de acuerdo con que no tenemos que tener un mausoleo a un dictador. Yo estoy de acuerdo que si hay que trasladar a Franco... Es que no es un mausoleo a un dictador. Yo estoy de acuerdo con que podamos exhumar a Franco y sacarlo del Valle de los Caídos. Lo que no estoy de acuerdo es usar esto como un arma política a las puertas de unas elecciones, calcular y meter presión en los jueces y en todo el mundo para poder hacerlo en el mes de octubre antes de que se vaya a votar y utilizar esto durante los próximos días como campaña electoral para acoger el voto de izquierda. ¿Qué es lo que está haciendo Sánchez, señores? No, no. ¿Qué es lo que está haciendo Sánchez? César. Yo, vamos a ver, es que aquí se juntan muchísimas cosas. En primer lugar, es cierto, Franco no dejó por escrito ni de palabra, no hay constancia de que quisiera ser enterrado o no en el Valle de los Caídos, no hay constancia. Si está enterrado allí fue porque hay una orden, creo recordar, fechada en el día 23 de noviembre de 1975 donde su majestad el rey don Juan Carlos ordenaba el enterramiento de Franco en el Valle de los Caídos. De hecho, se tuvo que horadar el hueco, su majestad el rey don Juan Carlos fue el que ordenó eso. Si me permites terminar, por favor. Entonces, se tuvo que horadar a toda prisa el hueco donde se hizo la tumba. Había canalizaciones en esa parte del Valle de los Caídos que hubo que mover, lo cual denota que si ese lugar del Valle de los Caídos hubiera estado pensado para tener una sepultura, ¿por qué iban canalizaciones subterráneas por ahí? Da buena prueba de que no estaba pensado y se hizo por esa orden de don Juan Carlos. En primer lugar, creo que siendo orden de don Juan Carlos creo que es una orden legítima puesto que nuestro rey emérito hoy, pero en aquel momento ya reinante, fue un rey democrático y además con el apoyo de todos los españoles que dijeron sí a la monarquía y a don Juan Carlos de Borbón en el referéndum de la Constitución. Entre otras cosas, por otra parte, en Alemania, hay mucha gente que compara el Valle de los Caídos en cierta manera con Auschwitz porque es un lugar construido por un régimen no democrático o dictatorial. En Alemania, por ley, cuando una alambrada del recinto exterior de Auschwitz se cae, hay que reponerla para mantener exactamente Auschwitz en el mismo estado en el que el régimen tiránico lo construyó. ¿Por qué? Porque dicen, esto hay que conservarlo en el mismo estado que se construyó para que las generaciones futuras lo conozcan y se forme su propio criterio. Y por eso yo creo, siguiendo ese criterio alemán, que lo mejor que se puede hacer con el Valle de los Caídos es mantenerlo tal y como fue construido, pero para que las generaciones futuras lo conozcan. Creo que es una obligación con respecto a la verdad histórica, que no a la memoria histórica, que es un concepto más que discutido para aplicar en este caso. Y por otra parte, aquí se están dando casos que aunque unos jueces con vinculación política hayan dicho lo que hayan dicho, aquí se está dando la aberración jurídica. Primero, las competencias en materia mortuoria son de las comunidades autónomas, no del gobierno central. Segundo, la máxima autoridad en la Basílica del Valle de los Caídos es el prior. No es el obispado, no es la Conferencia Episcopal y ni siquiera es Roma. Es, según la legislación, la máxima autoridad dentro de la Basílica del Valle de los Caídos, según la legislación vigente en España, es el abad del Valle de los Caídos. Por tanto, habría que tener su autorización no de la iglesia, no del obispado, sino del abad para sacar ese cuerpo. Y en tercer lugar, no se conoce ningún otro caso de un cuerpo, de un fallecido que se ha sacado de su tumba sin la pertinente, preceptiva y legal autorización de la familia. Eso es así y estamos en un estado de derecho, no de desecho. Bueno, pues veremos en qué acaba todo esto porque al parecer hay cuestiones jurídicas por solventar al margen de la politización que se quiere hacer de todo este asunto. Estamos en el final. de nuestro programa y un día como hoy tenemos que despedir a Jacques Chirac. Como ustedes saben, hay quien le ha calificado como el último golista. Fue presidente de la República Francesa durante dos mandatos, fue primer ministro en dos ocasiones, fue tres veces ministro y alcalde de París durante 18 años. Fue el último político que vivió la Segunda Guerra Mundial, vivió el mayo del 68 y fue un destacado actor en la Unión Europea. Forma parte de esos políticos de leyenda, odiado por muchos, pero venerado por muchos otros. Hoy ha muerto a los 86 años de edad. Un político para la historia, si no hay las dudas. Vamos cerrando. Como saben, esta noche les preguntábamos si puede sergar un partido que apoya a detenidos que presuntamente fabrican bombas para atentar. Por el momento, ustedes han votado que no en un 96%, nada menos que sí en un 4%. De todos modos, ahí tienen los teléfonos por si quieren seguir votando para ver cuál es su opinión al respecto. Nos despedimos. Don Cristiano Brown, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Un placer estar aquí. Gracias, Ana Ruiz, por estar una noche más con nosotros. Gracias, César Sinde. Muy buenas noches. Un placer, gracias. Fran Simón, muchas gracias también. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. No nos dejen, sigan con nuestra programación y los esperamos en una nueva edición de Los Intocables. Gracias, Javier.